Hola, buenas noches, Lucy, para vos y toda la audiencia. Bueno, es un pasito más, no es todavía la solución definitiva, pero de a poco se van abriendo posibilidades, Mariela. Exactamente, es un pasito más que nos ayuda a poder de a poquito empezar a girar la rueda de nuestra industria que tan golpeada ha venido en este último año y medio. Como bien vos decís, no es la solución definitiva, pero creemos y estamos convencidos de que es el camino y que falta poco para lograr las habilitaciones un poquito más amplias como están pasando, por ejemplo, en Cipolletti, en Fernández Toro, en General Roca. Así que, bueno, venimos trabajando con la gente de la municipalidad que todo este tiempo nos ha venido escuchando y atendido. Hemos logrado ahora aumentar un poquito el aforo, el tope de la cantidad de gente, estamos habilitados ahora hasta 150 personas, las restricciones horarias son las mismas que están vigentes para gastronomía. Y la novedad, digamos, que más nos influye es que se nos habilita la pista de baile al aire libre hasta la una de la mañana por el tema de no generar ruidos molestos si hubiera algún salón, digamos que con vecinos lindantes. Y en lugares cerrados, un protocolo de pista por burbuja por mesa. Si bien no es lo que a la gente le encanta, pero bueno, es un pasito y es una prueba. Así está charlado y está tratado con la gente de comercio. Son pequeños pasos que tenemos que ir dando para ver cómo la gente se comporta, cómo podemos todos los que trabajamos en esto sostener estos protocolos que tanto nos vienen ayudando. Bien, entonces hay algo que estamos diciendo mal, que es esto de habilitar las pistas de baile. En realidad lo que se habilita es la posibilidad de bailar al lado de cada mesa en una fiesta, en no más de 10 personas a la vez, en distintos lugares del salón, digamos, al lado de cada mesa puede haber un grupito bailando. Exactamente, eso es lo que tenemos habilitado hoy en Nauquén y es lo que en realidad a partir del lunes que es lo que se va a habilitar en Nauquén y lo que tenemos el compromiso y que somos optimistas que esto va a evolucionar dentro de poco tiempo para tener, digamos, los mismos criterios que están teniendo en Cipolletti, donde sí hay una pista de baile, donde sí se demarca la pista como espacio y donde en algunos lugares de Cipolletti han habilitado el baile solamente con barrijo. De hecho hay un par de fiestas este fin de semana que sabemos que la manera es así y que tienen un aforo de 200 personas. Entonces, un poco el trabajo también que venimos haciendo con nuestra asociación, que es tanto de gente de Nauquén, de Río Negro, pidiendo que haya una unificación de criterios porque convivimos todos y estamos todos muy cerca y nuestros clientes de acá se quieren ir a Río Negro, obviamente. Claro. También es un tema que estamos tratando de trabajar con nuestro intendente, con Gloria Ruiz de Plotier también, que se entienda que esto no es capricho, sino que es una cuestión de que todos tenemos que tener las mismas posibilidades para que sea, digamos, justo. Exactamente. Porque acá, aparte de marcar la necesidad de mantener la burbuja con nómades de 10 personas, también se pide el uso del barrijo. A ver, es casi una redundancia. Si estás en una burbuja es porque estás con un entorno, digamos, bastante íntimo con el que compartís habitualmente y además tenés que usar el barrijo para poder bailar un rato. Exactamente. El uso del barrijo en realidad está todavía puesto en la gastronomía. Uno cuando come, por ejemplo, y va a un restaurante, puede comer, sacarse el barrijo, estar en su espacio, pero cuando se levanta y va al baño, por ejemplo, tiene que colocarse el barrijo nuevamente. En las fiestas lo que se hace es no se habilita barra de tragos, son los mozos quienes acercan la bebida a la mesa o al lugar donde, digamos, que esté destinado para esa burbuja. Así que, bueno, todavía nos queda un pasito por avanzar en Neuquén. Confiamos que va a ser pronto. Bueno, sí, es un paso que llegó bastante tarde en llegar. ¿Cómo se han venido sosteniendo estos últimos meses? Porque ya hemos hablado con vos y con otra gente organizadora de eventos que realmente el año pasado lo pasaron muy, pero muy mal. ¿Qué cambió, digamos, en esta primera etapa del año? Bueno, en esta primera etapa lo que pudimos volver a hacer fueron reuniones sin pista, obviamente, sin nada de pista, con un aforo hasta 100 personas. Entonces eso también limita mucho la venta porque hay eventos donde, por ejemplo, un cumpleaños de 15 es un producto que sin pista de baile no se puede concebir. Tal vez una cena de gente adulta, digamos, no tienen problema. Y nosotros esto es lo que explicábamos, ¿no? Que no es un capricho la pista y tampoco es un capricho de unos pocos que trabajamos de esto. Nuestra industria está muy diversificada y depende mucha gente, muchos rubros distintos que dependemos de esto de manera formal e informal. Entonces, por eso también es el apremio de pedir ayuda al municipio. La verdad que con Neuquén hemos logrado obtener varios beneficios impositivos que todo ayuda, nada nos salva, pero son pequeñas ayudas que nos han permitido sobrevivir. La verdad es que lamentablemente mucha gente ha quedado en el camino, se tuvo que reconvertir de manera definitiva. Y eso fue muy triste para todos nosotros que todos nos conocemos. Hemos tratado de apoyarnos en la asociación. La verdad es que fue un espacio de mucha contención y de crecimiento profesional para todos, ¿no? Mariela, llegan las cenas de egresados, por ejemplo. ¿Tienen reservas? ¿Cómo van a ser? Porque esto es casi como un 15. O sea, los chicos que terminan la secundaria quieren bailar más que nada, quieren divertirse mucho esa noche, aunque esté habilitado solo hasta las 3 de la mañana. Pero van a poder hacer lo mismo, van a poder bailar en burbujas. ¿Es para cualquier tipo de fiesta lo que ha quedado habilitado ahora? Lo que ha quedado habilitado ahora, y es muy importante aclararlo, es solo para salones de eventos habilitados. Claro, obviamente. No quiere decir que un restaurante lo pueda hacer, no quiere decir que la gente en su casa puede habilitar pistas de baile. Digamos, este tipo de ordenanza lo que está permitiendo es solamente para salones de eventos que estén habilitados, eso por un lado. Y por otro, el tema de los egresados, creemos y confiamos que para fines de noviembre, principios de diciembre, esto ya va a estar un poco más libre, climáticamente también nos ayuda porque nos permite pensar en pistas al aire libre, que ayuda un montón con la cuestión sanitaria. Y esto va muy de la mano del tema de la vacunación. Bueno, estos días, escuchaba hoy a una colega de ustedes diciendo que ayer o hoy fue uno de los días con menos contagios desde el año pasado. Todas estas cuestiones que tienen mucho que ver, es un panorama que nos vuelve a poner optimistas y nos vuelve a permitir soñar en volver a trabajar normalmente. Sí, es verdad, han bajado y siguen bajando los contagios. Hoy también es un día con relativamente pocos y bueno, es notable también la cantidad de recuperados. Esto hace que la gente que está todavía cursando la enfermedad sea cada vez menos, esto es muy alentador. Pero bueno, por supuesto hay que seguir cuidándose para que no sean después este tipo de encuentros, este tipo de fiestas, las que se lleven la carga, digamos, de haber ocasionado algún rebrote, ¿no? Porque no va a faltar quien lo diga. Así que... Nosotros desde la asociación sugerimos y vamos a tratar de inducir también a nuestros clientes de que haya un pedido de un carnet de vacunación, si bien no es algo que lo podemos exigir, pero sí sugerir que también nos tranquiliza a todos, que por lo menos los invitados que vengan a la fiesta tengan aunque sea puesta la primer dosis. Son situaciones que nos bajan mucho el riesgo, ¿no? Claro, teniendo en cuenta, Mariela, que hay una franja etaria que es justamente la de adolescentes que aún no ha recibido la vacuna, ¿no? Así que hay que contemplar. Y además que no es obligatoria, entonces, bueno, digamos que no puede ser excluyente. Por eso digo que no lo exigiríamos, sino que lo sugerimos desde la asociación y bueno, ¿no? Y después también era una cuestión de responsabilidad individual de cada uno saber la situación y cómo manejarse y a lo que se expone también. Y nosotros tratar de mantener estos ambientes lo más seguro posible. Tal cual. Bueno, nos alegramos mucho por ustedes que necesitan trabajar, por la gente que necesita celebrar algo y obviamente lo quiere hacer de la manera más divertida, más completa posible. Por supuesto, siempre con el protocolo ahí en primera fila para que no ocurra nada que después tengamos que lamentar. Te agradecemos un montón, Mariela, haber charlado con nosotros. Gracias a vos, Lucy, por tu acompañamiento y un saludo a toda la audiencia. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Gracias. Mariela Gioja, presidenta de la Asociación de Organizadores de Eventos. Bueno, a partir del lunes, entonces, si usted tiene un 15, un casamiento, un egreso, hasta 150 personas y al lado de su mesa, hasta 10 van a poder bailar en burbuja y con barbijo. Gracias. Gracias. Gracias.